Hoy quiero darles las gracias a todos los caldenses que confiaron en esta candidatura y que nos han permitido cumplir el sueño de llegar al Congreso de la República. No por la vanidad de tener una credencial, sino por el afán que tenemos de transformar el departamento y de llegar a promover nuestros cinco pactos. Pactos por el medio ambiente, por la educación, por el campo, por los jóvenes, por la transparencia. Tenemos un compromiso con este departamento de Caldas que queremos, que amamos y que creemos que tiene que ser el espacio propicio por una generación de gente joven, de niñas y niños y de gente de todas las edades que quiere transformar el país. Hoy damos las gracias a todas las personas que ratifican este proyecto político que comenzó en el año 2019 y que nos están ratificando con más de 22 mil votos y con más de 50 mil que sacó la lista en total. Estamos listos para representarlos de la mejor manera en el Congreso de la República y por supuesto a seguir escuchando y a seguir recorriendo el departamento para llevar allá todas esas necesidades de nuestra gente.